Estamos luchando, como saben ustedes, en el Frente Sanitario, combatiendo la segunda ola que asola Europa y España, pero a la vez debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave. Resumiré su enfoque en muy pocas palabras. Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes, o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Reflejan la voluntad del Gobierno de salir hacia adelante con energía y por eso recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras, 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos alcanzados como acuerdo el pasado mes de julio, que van a ser canalizados eficientemente gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos presentado ante la opinión pública y que también hemos presentado ante las instituciones europeas. La pandemia nos ha golpeado, como nunca antes lo había hecho una crisis, a lo largo de estos últimos 100 años, y la respuesta de estos presupuestos creo que van a estar a la altura de este impacto. Estos nuevos presupuestos dibujan un antes y un después en nuestro modelo económico, a la altura de la crisis que nos golpea y orientan, y a mi juicio esto es lo más importante, el gran cambio en torno a las cuatro grandes transformaciones que nuestro país necesita. Y que he repetido en reiteradas ocasiones. Primero, la transición ecológica, para la cual no hay vacuna. Nuestro país, dicen los científicos, va a ser uno de los países más dañados, más vulnerables a los efectos del cambio climático, con lo cual tenemos, no solamente por una cuestión de justicia, de solidaridad intergeneracional, sino también de eficiencia económica, que abordar con todas las garantías y con máxima contundencia esta transición ecológica, la digitalización de la economía, que tiene que ser inclusiva, no para expulsar a trabajadores, a estudiantes, sino para incorporarlos precisamente a esa transformación digital, y la cohesión social y territorial, además de la igualdad de género. Sabemos que, por desgracia, las mujeres vuelven a ser las principales damnificadas de una crisis económica.